HCH felicita a los cumpleaños de este día. Con mucho entusiasmo saludamos a nuestra amiga Marcia Lorena Romero López, quien celebra un año más de vida. En esta fecha tan especial, toda su familia, sus amigos y sus compañeros de trabajo les saludamos, deseando que el divino creador del universo le siga cuidando cada uno de sus días. Feliz cumpleaños para Amparo Álvarez, de parte de toda su familia y sus amigos, en especial de Marlene Chávez, que la quiere mucho y en este día especial le desea abundantes bendiciones. Un día como hoy nació Dylan Humberto Ladino Martínez, celebrando cuatro años se encuentra en la Colonia Travesía. Felicitaciones a Brianna Suet Castellanos Madrid, ella celebra dos añitos de vida en Maryland. Felicitamos a Doña Petrona González, quien se encuentra celebrando un año más en la zona oriental del país, le deseamos abundantes bendiciones. Feliz cumpleaños para Leonel Isaías Cálix, hasta la aldea El Durazno, de parte de toda su familia, con mucho amor le saluda también su mamá Mirna y sus dos hermanos Audiel y Andrea, que lo aman mucho y le desean siempre lo mejor. Feliz cumpleaños a Santiago Espinal, quien celebra cuatro añitos de vida en la colonia Ramón Amay Amador. Felicitaciones en este día especial hasta el municipio de Tela, para Manuela Hueso, de parte de todos sus seres queridos que le aman mucho. En este día tan especial felicitamos a Steven Isaac Carter, quien celebra 15 años de vida. Feliz cumpleaños al pequeño de la casa Elian Eli Bautista Cálix, quien celebra ocho añitos de vida en Santiago de Puringla, en La Paz. A todos los cumpleaños de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. Gracias por ver el video.